Es mi disco nuevo, que si bien salió a fines de marzo, tiene como un proceso de tres años arriba y en mi carrera como productora y música, más de diez. Entonces, bueno, este disco lo hice yo, producido, compuesto, llamé a músicos para que tocaran partes que me parecía que podían aportar al disco y ahora estamos en ese momento en el que sale el disco y hay que tocarlo por todos lados y por eso es que este 21 de julio nos juntamos con Romina Pelufo y vamos a estar tocando en el Sociedad Urbana de Villa Dolores y bueno, los esperamos ahí. Yo estuve tres años viviendo en Santiago de Chile, después por la pandemia me moví al Pinar y después del Pinar me moví a la aduana y todos los lugares siento que nos invitan a escuchar una música que tenga que ver con el contexto, con los edificios, las calles, el lugar donde estás. Entonces cuando viví en Santiago de Chile, la electrónica chilena y el pop chileno me influenciaron un montón. Después cuando me fui al Pinar no estaba para escuchar Das Punk en el Pinar, era como demasiado. Entonces me puse a escuchar, no sé, Mariana Ingol, mujeres músicas que también se habían inspirado mucho en los paisajes de la costa uruguaya, ver a Sienra y después cuando me mudé a la aduana era obvio que iba a terminar escuchando a Jaime Ross y también viviendo lo que son las cuerdas de tambores y todo lo que son los personajes del barrio y como las casas tan antiguas vivía en una casa que era de 1830. Entonces sí o sí ese tipo de cosas se fueron sin querer metiendo en el disco y ese monstruo rarísimo terminó siendo Pasará, que a su vez es un disco muy fácil de escuchar y son canciones pop y a primera vista no tiene nada de raro. Lo que pasa es que pop para mí viene de popular y yo como artista quiero hacer un arte que se entienda, que lo pueda entender todo el mundo, no quiero como hacer algo que sea, que esté como escondido o al revés, me gusta la idea de generar algo que le pueda llegar a todo el mundo y me parece que es lo que tiende a funcionar entre humanos también, una música que se pueda compartir y que pueda sonar en todos lados. De mi viejo creo que esa cosa como del teflón que viene del apodo de no se le pega nada, ¿viste? Yo siempre tuve como muy claro que lo que a mí me gustaba me gustaba y lo que no me gustaba no me gustaba y si me gustaba Bandana, Britney Spears y los Beatles estaba todo bien con eso y no me gustaba que nadie me viniera a decir que me podía gustar y que no. Bueno, entonces un poco esa actitud creo que es muy de mi viejo, de teflón. ¿Qué sentís con las letras de tu viejo? Me encantan, me parecen súper divertidas, me parecen muy de la escuela Leo Maslía, no hay que olvidarse que él también aprendió a componer con Leo Maslía y esa influencia yo la veo y me gusta porque te corre del lugar típico del rock o de cualquier tipo de música que es vamos a reírnos un poco, vamos a dejar de tomarnos todo tan en serio y vamos a meter esto que nosotros políticamente pensamos o no estamos en desacuerdo de una forma como humanística, como hace la burga, como hace otros géneros también, ¿no? Históricamente. La realidad es que yo fui un conejillo de indias en mi infancia con todos los libros que le llegaban a mi abuelo, sobre todo de editoriales infantiles. A mí me encantaba leer y me usaban como de prueba para leer todos los libros y decir, este me gusta, este no me gusta, este está bueno, este está... Entonces, en realidad ya de chica con mi abuelo ese era el vínculo, ¿no? Él caía con la caja de libros y yo me lo leía y le contaba todo. Y después, cuando yo era más pre-adolescente, era, che, abuelo, Nietzsche, ¿lo tenés? ¿Me podés conseguir tal libro? Y mi abuelo como, sí, claro, te consigo, no hay problema. Y en realidad el vínculo no pasaba de él ayudándome a llenar mis inquietudes, que fue algo que yo le agradecí siempre y que ahora que soy un poco más grande y para la preparación de este disco, cuando me metí en la parte más del interior del Uruguay y me metí a escuchar Osiris Rodríguez Castillos y a cosas como más fuera de mi zona, pero muy en la zona de él, ahí él apareció con Washington Benavides, con, bueno, un montón de Serafín J. García, Morosoli, como con esos autores que a mí me encantan, pero que pude con él conectar por esa parte de la cultura que antes capaz que no me había metido. Un cristal, y sí, todos lo somos, ¿no? Un poco. Creo que todos somos consecuencia de nuestro entorno, para bien o para mal. No importa el barrio o el lugar de donde sos, tenés algo para decir y sos único y está bueno que lo puedas compartir con los demás.